Una de las majestuosas obras que le dará realce a San Pedro Sula y a nuestro país, el puente a desnivel que une el Boulevard del Norte y el segundo anillo de circunvalación, está en un 80% adelantado sus trabajos. Muy pronto lo estará inaugurando el Presidente de la República. Una obra de país. Está para terminarse en agosto, pero como ya vimos que el ritmo va acelerado, entonces probablemente lo estaremos terminando mucho antes. Y así vamos a ir haciendo obras en toda la ciudad. El proyecto Siglo XXI consta de 24 obras en toda la ciudad. El porcentaje de construcción de todas las obras que llevamos hasta ahorita está un poquito menos del 80%. De todas las obras que llevamos en construcción, del Boulevard del Norte, del Intercambiador del Norte, del Puente de Río Blanco. La Asociación Hondureña de Maquiladores inició una campaña este día ante la violencia doméstica, no te quedes callada. Hoy la Asociación Hondureña de Maquiladores inició una campaña contra la violencia, especialmente con las mujeres que trabajan en la industria de la maquila. Mario Canahuati, Presidente de los Maquiladores. Una iniciativa para poder ser la voz de aquellas mujeres que están siendo violentadas a diario. Si es una cifra alarmante, nosotros estamos haciendo esta campaña con la intención de poder buscar la forma de orientar, dar a conocer los diferentes pasos a seguir para poder presentar lo que es la denuncia, dar a conocer la protección por parte de las instituciones correspondientes, la forma de que pueden hacer la denuncia a través del 911 o lo que es la Fiscalía de la Mujer Especializada aquí en San Pedro Sula o en Tebus y Galpa. El Presidente de los Maquiladores también se refirió a los constantes cortes de energía eléctrica en el país, situación que preocupa al empresariado hondureño. No podemos seguir promoviendo inversión si no resolvemos el problema del ENEM. Y esto lo sentimos como consumidores, lo sentimos como inversionistas, que de alguna manera los apagones afectan directamente la capacidad de poder producir o seguir trayendo nuevas inversiones. La semana pasada tuvimos una reunión con el Presidente de la República, partes, miembros del gabinete relacionados al problema del AINEE. El día de ayer se sostuvo una reunión importante también con personeros del gobierno, de tal manera que el problema se ha identificado de forma que se están buscando las respuestas para poderlo resolver de una sola vez por todas. Y esto es bien importante. Un camión cargado de productos de harina fue robado en la colonia Jerusalén, en el municipio de La Lima, por supuestos pandilleros. Minutos después fue encontrado en una de las calles atrás del Estadio Olímpico Metropolitano. La sorpresa es que el motorista no apareció, pero sí los dos ayudantes que le acompañaban. Al momento del hallazgo del camión por parte de miembros de la Policía Preventiva se encontraba totalmente vacío, indicativo que todo su producto se lo robaron los supuestos pandilleros. Con Víctor Carranza, El Niño en Cámaras y Edición, Ernesto Alonso Rojas, HCH Noticias.